¡Hola! Pero ya te digo que el Insta es muy puto, porque desde la historia de las preguntas de 32 personas que lo han visto me han preguntado, me han puesto 6 preguntas nada más. Es la... bueno, ya estamos en directo. Así que... Muy bien, trapele. Ahí empezamos. ¿Cuál es la de esto? ¿El hotel? ¿Hotel? No, sí, es hotel, vale. Sí, sí, estamos ya aquí, otra patrulla. Ya estamos aquí los 3, Yerini está en el aire. La cosa pinta bien. ¿Hola? Venga, vámonos, vaya. Vamos a poner el panel de control del Twitch. Sí, yo me lo pongo en la aplicación del móvil. Sí, sí, igual. Me lo pongo en el directo ahí del lado y guay. ¡Pida! Mmm... como vea. ¡Ejala abierta! Ah, bueno. Pues cierran, así tú. Cierra el agua. Hemos tomado el objetivo bravo. ¡Hijos, el objetivo es bravo! ¡Uh, uh, uh! ¡Franco, tiradores de directo, Azoli! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Charlie! ¡Está habiendo un tanker, Charlie! ¡Está listo, ha petado! ¡Necesito apoyo! ¡Dia, qué mal, tío! ¡No! ¡Qué mal! ¡Venga, vamos! ¡Nos van a agarrar la del pulpo, eh! ¡No! ¡Espera! ¿Qué cambio de arma? Creo que era la... La, 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 la... Sí, creo que era esta. La que me lleva bien, era este... ¿De qué rol sueles ponerte médico o asalto? Asalto. Siempre. Mira, no tengo que tejir. Volviendo luego. ¡Estamos perdiendo el objetivo bravo! ¡Guau, hay un tanque, tío! ¡Tanque chato! ¡Hala, hay uno aquí! ¡Escondido! ¡Justo aquí! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hemos perdido el objetivo bravo! ¡Dando granada! ¡Hemos tomado el objetivo foxtrot! ¿Ves qué herviendo también está ahí? ¡Ay, huevita! ¡Eeeh! ¡Y un franco de tiradora al final! ¡También! Ya, como se me ha caído. Como huevos se me ha caído. Con R1, bro. Ah, vale. Ahora voy. Vamos allá, Fox. Venga, venga. Sal, si tienes huevos. Ya, creo que voy a quitar la corpina porque me hace un reflejo muy chungo. ¡Este objetivo es nuestro! ¡Defiéndanlo! ¡Este tío va a setar! ¡Plasto tirador! ¡Defiéndanlo! ¡Defiéndanlo! Hemos perdido el objetivo eco. ¡Hemos perdido un objetivo! Alzar, debemos recuperar. A ver... Las vengalas, cuando nos tiran las vengalas solís, están los enemigos marcados en la zona. ¡Ah, vale! ¡Defiéndanlo! ¡Defiéndanlo! ¡Recoja esta munición! ¡Uf, uf, uf! ¡Qué coño nos están dando, tío! ¿Cá? ¿Cá? ¡No, el antiaéreo! ¡Sí, tío! muero yo aguanta vamos ya a alfa que la estamos perdiendo esta bravo quiero decir también está ahí vale bravo bravo me encuentro artillería de frente un cabellito enemigo viene por la izquierda ahora por la derecha como corre me ha atropellado el escudo caballo que cuida que va por ti venga que va por ti venga que buena esa eh carajo ahí va munición hemos perdido controlado vale vamos para el postro antes que vengan los enemigos vamos para el postro por la playa me va por la playa me encanta el postro nunca lo dejaré ala chaval muertos la de postro no es mala mira entrando quien ha entrado les ganas en posición hostia cual era vale vale ya les veo ya les veo bueno vale uno fuera oh shit lo he visto lo he visto te quito al anti-aero anti-aero fuera bueno esta ya estoy aquí vale cuidado que hay enemigos por toda la zona y tenemos un tanque aquí al lado y no tengo nada para el lado lo veo lo veo lo veo el que se quema terminado hay más enemigos en la zona cuidado lo veo lo veo aguanta voy voy un segundo tengo al anti-aero oh shit oh shit oh shit que hay mucha gente no pasa nada no pasa nada hemos recuperado las otras banderas y gracias a esa presión en el co volvemos de bravo a postro ten cuidado que hay un sniper solid a mi me ha caído una palita cerca eh 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 la derecha hay uno si vale la derecha es por la playa no si es que ha venido un tanque por la izquierda también ya es que he visto el tanque he ido por el tanque vale pues con la puta niebla vámonos de Charlie Delta eh vale bravo venga bravo vale pues bravo cae vamos bravo va a trefiles es así sorry esto es de bandera a bandera corriendo como un hijo puta voy por ello voy por ello vale B1 oh tanque vamos se me pilló esta madre tío la niebla jodida para volar es imposible vamos hola charlie 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 espera que tenemos aquí alguno supuestamente hay alguien en fin tenemos que cuidar un tanque no yo escuchaba a alguien andando por aquí también creo tome esta munición vale se lo han cargado a eco oh bravo eh 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 lo he visto lo he visto tienes dos eh tres uno fuera detrás de ti tienes otro creo que bueno creo que bueno vamos a atarrar ni más vamos a eh que perro que había uno en una esquinita con una C4 esperando que cerdaco lo he visto no 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 Vale, este está despejado. Eh, eh, eh. Este perro. Desde después de afuera. Cuidado allá de izquierda afuera. Por la apertura. Debemos defender este objetivo. Vamos. Capturamos este objetivo. Lo han cargado, creo. Vale, vamos por otro. El de lanzallamas, si Y dos más, tres más Vale, dos fuera, quedan uno más, queda uno Cuidado, Solis, que vienen Aguanta, que te reanimo Levante y corre, 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 corre Para tu derecha Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Otro fuera y viene el fuego El flamingo No puedo jugar a alguien ¿Por qué? No puedo No puedo Viciar Au, 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 del turnerito Del turnerito hay otro 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 Está limpio Hemos tomado el objetivo Foxtrot Madre mía, madre mía Están arriba, están arriba En el torreón más alto Vale, se la han cargado Hemos perdido el objetivo Alpha Vale, esperemos Bravo Habría que ir a Bravo A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos Perdonad, pero he tenido una llamada De urgencia No te preocupes He sido un poco del palo Pero Me querían Volver a contratar el seguro del coche Y no me ha salido de nuevo No, no, no Di que no He ido Hijo de Puta Me ha pillado ataque Tía, ¿cuál es la arma mejor para el apoyo, tío? Es que no No, no consigo encontrar una concreta, eh Es que de apoyo, que mira, a ver Buenas prácticamente suelen ser todas Bueno, lo que hay que tiene es coger el tacto El retroceso de cada una Y disparar siempre a la cabeza Siempre Antes de disparar, apuntar a la cabeza Mala Si Yo por ejemplo llevo la Lewis La Lewis Que es la primera gran Aunque la Benet Mercier también es buena Las otras ya son Pero para empezar La Lewis o la Benet Mercier Son buenas Si, si, si Tengo nivel 27 Por eso Por eso le digo Es que no acabo de encontrar el punto, tío No 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 Acabo de encontrar Acabo de salir de apoyo Jajaja Mira la que yo llevo, eh Va Ya se vuelve a usar Si Esa es la que tenía yo Antes Esta es una máquina Esta no se va Me cago de munición Gracias compañero A ver A ver Que te ha puesto a lavar, creo, ¿no? La 19 y 18 Si Me gusta mucho la estética de este arma Y siempre me gusta mucho este arma Pero la verdad es que tengo un retroceso del diablo A ver si por lo menos Vamos a para abajo Bueno Custos Que me mato Eh Dale a la x siempre que salte, que el paracaida Hemos tomado el objetivo Vale, lo hace Venga, vamos a pasar Lee Hemos perdido el objetivo Bueno, si es que el invasivo le está volando con la niebla Yo con la niebla no podía volar A ver si se despeja un poco ya el tiro Venga, todos aquí hemos venido A ver quién viene ahora Y me pillo un tanque Y me pillo un tanque a mí Que te quede a muero Venga, señor, restableceros todos Os voy a morir Venga, a... A Bravo Vamos A Rav Hemos perdido el objetivo Una granada de mi parte Tío, hago yo y me he nacido a mí mismo Esa es buena Esa es buena Esa es la mítica Esa es la mítica Esa es la mítica Sí Esa es la mítica Pero el nombre del 69 viene por algo en concreto, creo yo No, lo del 69, ¿por qué todo el mundo es el 10 en el 69? ¿Todo lo demás no tiene sentido o qué? Qué mal pensado la gente, soy unos putos pervertidos, tío Es porque estaba ocupado, el sargento Chile estaba ocupado El sargento Chile estaba ocupado, ¿qué número le ponía? Mira, el mítico, el mítico Toma esta munición No pues nada, sino porque, por poner A día de hoy lo omitiría, pero en aquel momento, pues... He seguido el caso No pasa nada, te... Comprendo Y si tú supieras lo de sargento Chile, el nombre viene Ya te cagas Venga, va De la puta equipo 360 Que tú sabes los nombres de equipo Te ponen los nombres que le da la gana Como te despides Sí Pues yo me quería poner, de Álvaro Jiménez Me quería poner ALJ Era el elite que me quería poner Pero estaba ocupado Y me puso STILL STILL ALJ Y yo, pues venga, a jugar A jugar Y me quedé con STILL Y todo el mundo del equipo Me llamaban STILL 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 Y en el Val Companidor La patrulla esa que tenía En Val Companidor Que es la mítica Siempre... Siempre estarán ahí El nombre me lo puse en su honor Porque de STILL Me acabaron llamando El Sargento STILL Porque jugábamos a Battlefield siempre Y siempre iba Venga patrulla, vamos para acá, vamos para allá Enemigo para qué, enemigo por allí Era como el sargento Y me pusieron el sargento de hierro Como me venía de lujo por los de STILL Me pusieron en Sargento STILL Y entonces cuando me... Y compré la play nueva Y todo el rollo nuevo El nombre me lo puse por ellos Porque... Es que jugábamos todos los días Y me sacaban años Yo de ahí tenía 17 años por ahí Ellos tenían top 20 y tanto O 30, otros tenía 40 Era una patrulla que... Que... Ya les digo Vamos, de ellos me invitaron a su casa y todo Y... Gente... Gente maravillosa De las patineras que conocí yo en el mundo online, tío De cuando empecé a hogar online Fue la primera patrulla que yo tuve A fin en un juego El nombre... Todo el mundo se fija en el 69 Lo demás no Jajaja Jajaja Y siempre es un honor a ellos, vamos Muy buena, entonces Una historia... ¿Qué me dices? Voy a decir los nombres de ellos Javi Darroza El... El Diego, 75 Y el John Swift Uno de Valencia Otro de Murcia Y otro de Madrid, te cagas Y éramos la patrulla de la muerte, tío No, partido de esta que hace... Hace ya... Cuantos años No hace ni cuantos años Hace... De Valcompanido Pero partido... Tengo partidas con ellos Que no se me olvidarán en la vida De momentazos épicos... Que nos lo pasábamos Que flipas, tío Dale, dale Que está petado Charlie Que está petado Charlie, Jera Hola Bueno, yo estoy mirando donde aparece Estoy muerto No me deja salir nadie ¿Dónde estás Charlie? Eh... Justo con él En el avión Ah, vale Pues voy a aparecer en Echo Que están viniendo enemigos Y puede... Si puede soltar... Falta por aquí... Puede soltarlo, Jeras En... En... En Fotro Creo que estoy Echo, Evo Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Es que voy pa' allá Bueno, ha sido extra Esta retro Y... Abraham Buenas Buaaah Que joputa Hay un acorazado enemigo en camino Eh, mira, han trao vida ¡Vira, buena! Han trao vida esta retro Y un tal Abraham, sorry Si, si, lo he visto, lo he visto ¡Tome la munición! Si, lo he visto, lo he visto Yo no, cariño, es solo Métete a izquierda también en directo Y saludar al personaje Jajajajaja Jajajajajaja Que loco Que... Jera, me tira aquí Mita de la napa Me puedes recoger Jajajajajaja Nada, es verdad Ya caigo antes que llegue Hostia Estamos perdiendo el objetivo Ahora que estoy yo en Foxtel Tú estás en la forma forzada ¿Puede ser? Hola vida, hola vida Ha llegado un acorazado enemigo Acorazado enemigo Hola, venga Hemos perdido el objetivo Delta El modo es conquista Modo conquista Si La madre ¿Quieres que te quite el avioncito? Vente para acá, para que tenemos un anti-aéreo Muy buena Esa munición lleva su nombre Mira en el torretero de C14 Muy bien Vale, tenemos alfa Madre mía Madre mía Ah... Ah... ¿Cuál? ¿A Delta? Delta Caballito por detrás en el agua Mira el tío Allí fue Vale, lo ha cargado Continuamos Continuamos Madre mía Vale, hay uno arriba Dos Dos arriba ¿Desde qué hora he ido jugando? No sé Llegará ahí 30 minutos Actualmente Uff Hay 3 arriba Esa partida 26, concretamente Ol Me han torcido Había 3 arriba Es que... Tío Nivel 27 Contra 86 Esto no está muy bien equilibrio Oye, que también soy un malo Y con espalda de cofón No sé Nada, estos son los primeras 20 partidos De eso yo le pongo el desastre Y lo dije Mira, esta la hemos ganado Eh... San Quintín O... Salón de baile Salón, salón Queremos eso ya Buah Ah, pero esta bien Buah, pero que mal tío Buah, pero que mal tío Bueno, te has hecho un 37... 3 Jejeje Jejeje Sí Buah, que cabral Es que Zolid, es muy serio el nivel de vicio con el avión que tiene el Yelini En estadística Es que hace ya un par de años, no me acuerdo cuánto... En qué... Estabas primero de cuándo... De dónde? Del mundo? De España? Hasta... Cuánto ha sido lo máximo que Zolid llega hasta esta? Primero de España estuviste? Es que... Joder Es brutal Es brutal Es brutal, viejo puta Teníamos al mejor... Teníamos al mejor piloto en nuestro equipo Buah, el carcel 33, te cagas Y el Cistager es otro que le cogió vicio, eh Estuvo bien arriba en el ranking Creo recordar, no? Pero nada, después en infantería nos follaban por mucho piloto que tuviéramos Nos daban las folleritas Ayerini, pero a mí... A mí me frustraban, tío La patrulla hacía lo que le salía de los huevos Si a mí me ponían al mando de una patrulla Y la patrulla no hacía lo que había que hacer Pues... Yo lo dejé por lo mismo Yo lo dejé por lo mismo, digo Por el culo Y me voy a pegar Tiro en todos los fríos que pueda Mira Zolid Abraham Si le agregas Si, 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 si A eso estaba intentando hacer Pero... Dime el nombre Y... Agrega Ya... Hemos tomado el objetivo alfa El objetivo es nuestro Un saludo Un saludo Tampoco Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Yo soy muy de R en TNT, de los avioncitos con la ligera. Solid Rack. Solid Rack R-A-C-K. ¿Sabes de dónde viene el nombre? Ahora que lo adivinas. Claro que sí. Rack no sé de dónde, pero yo lo de Solid desde el primer momento lo vi y dije a este le molan. Rack viene... Rack viene de... Rack viene de... ¿De dónde viene el Rack? Espera, que estaba concentrado porque me venían aquí un montón de peña. Eh, viene de... Bueno, en realidad era... Lo vi en un libro en japonés, que era una palabra, era león. Pero no sé de dónde cojones lo vi. Y al final se vio que... Poniéndolo en el traductor de Google, es cáncer, en búlgaro. Y dije, hostia, pues qué curioso, ¿no? Y yo, el día 6 del 7, es cáncer. De horóscopo. De dónde, mira. Qué curiosidad más... Más grande. Más curiosa. Sí. Pues tenemos un enemigo en alfa. Sí, sí, es que ya te digo el nombre. Que así todo el mundo... Yo no sé, hay gente que tenga nombre... ...muy rebuscado, pero hay nombres que te luzen así. También nosotros intenté hacer lo más... ...sencillo posible. Es un nombre... ...fácil de recordar. Sí. Pues yo que estoy harto ver los policías, pues... ...es fácil. Estamos perdiendo el objetivo, Charlie. ¡Están atacando! ¡No le construyen el objetivo! Y la otra noche... ...el directo de Javi, que guapo... ...lo de las cosas para los normales, tío. Hostia. Pásate. Bueno... ...ahí... ...ahí lo dejo. Ahí lo dejo, eh. ¿Pasaron cosas después o qué? Eh... Bueno... ...no... ...pero... ...por ejemplo, ayer ya quitamos toda la hierba... ...de... ...debajo. ¿Cómo? Tenía que hacer... ...limpieza de... ...bueno, quitar hierbas. Tengo un patio enorme... ...y tenía que quitar hierbas y... ...al menos la primera zona ya está quitada. Ahora la segunda va a ser un poco más difícil. Tengo hasta... ...¿cómo se dice? ...hasta puerros, tío. Sí. Ahí, plantao. No era nada. ¡Cuidado! ¡Ahí va, munición! Es que a mí es verdad, tío. Me he pasado eso de... ...no sé si lo visteis... ...lo de... ...lo del micro, lo de la respiración... ...con los cascos. No. Y... O sea, yo he estado en... ...yo he estado en todo el directo, pero no lo recuerdo. Sí. Es que claro, lo comentó así... ...y por encima, pero no se hizo... ...no se habló del tema ese... ...nada, estuvisteis hablando de otro tema... ...pero eso fue sólo de cuando preguntó de... ...cosas paranormal que no hubieran pasado. Sí. Y le dije yo que me pasó eso una vez, tío. La respiración era mi fra... Sí, que estábamos jugando a Battlefield tan tranquilo... ...en la Play 3, al Battlefield 4... ...y cuando se desconectó mi primo... ...se va a todo el mundo, me quedé sólo en el grupo... ...solo en el grupo de audio... ...y... ...y cuando me di cuenta, una respiración... ...chunga, chunga, chunga, chunga... ...chunga, y cogí... ...y cogí, le di en la Play en la pantalla... ...fui a mirar el grupo y no había nadie en el grupo... ...y dije yo, what... ...y apague todo del tirón, me quité los cascos... ...y apague todo del tirón y... ...buah... ...te cagas. Te cagas, tío. La respiración es muy chunga. No es de las peores cosas que me han pasado. No, ya, tío, pero... ...yo cada vez que los recuerdos... ...se me ponen todos los pelos de punta. El día... ...el día que veas un fantasma, ya me explicas, ¿vale? Bueno, tío, una vez vi algo parecido... ...pero como no puedo decir que sea un fantasma... ...porque no... ...porque no lo vi, realmente. Vi que algo se movió al fondo de donde... ...donde... ...una nave donde yo trabajaba antes... ...que era una nave de mi padre... ...ahí por las noches íbamos a coger... ...por la... ...como había palés... ...palés donde traían... ...un... ...cosas para... ...para la fábrica... ...esos palés que sobraban... ...porque venían rotos por las noches... ...los quemábamos los sábados... ...los utilizábamos para la botellera... ...no pasa frío en invierno... ...y íbamos por la noche a coger los palés... ...y unas noches de las que fui... ...al fondo de la nave... ...vi algo moverse... ...y... ...todo siniestro... ...pero para hacer el tema... ...iba con la borrachera... ...no le he hecho cuenta... ...pero aquello fue algo... ...de lo más paranormal del mundo... ...y en aquella nave... ...el antiguo dueño se había ahorcado la nave aquella... ...yo hasta ahí tendría algo que veo no... ...pero que aquello lo vi yo claro... ...y... ...y otra de las noches... ...entrando con un amigo... ...porque yo nunca iba solo... ...yo siempre decía a alguien... ...tú ven conmigo a coger los palés... ...yo no iba solo ni de coño... ...por una de las noches... ...uno de los que venía... ...na más que entra... ...me dice... ...yo que escalofrío... ...más raro me haga ahora mismo... ...digo... ...digo... ...bueno digo... ...yo no tengo un terror de esta nave... ...y me dice... ...no, no, no me cuentes de ahí... ...y salió corriendo... ...vámonos aquí... ...le entró un mal rollo de repente... ...pero les digo que... ...que... ...en nuestro grupo... ...de siempre han sido muy... ...la mayoría... ...muy degustar de estos temas... ...incluso en un antiguo cementerio... ...estuvieron grabando psicofonías... ...y sacaron una de ellas... ...una niña diciéndole... ...niño estúpido de iros aquí... ...y... ...y... ...brutal... ...brutal... ...cuando lo escuché digo... ...nos ha gustado mucho el tema... ...y por eso... ...esa noche me gustó mucho el directo... ...porque hablar de un tema... ...muestro... ...pues tenemos unas cuantas... ...una mujer ensangrentada... ...una mujer... ...el duño de esta casa también... ...aparece porque si... ...por la face aparece... ...el cabrón... ...en un día de tormenta... ...delante de la puerta... ...que ya lo explicamos eso... ...luego Mel... ...en mitad de una foto... ...a la mujer del rubio... ...le aparece la... ...una... ...una sombra... ...de atrás... ...que era el suegro... ...buah... ...este cara... ...y esa sí que... ...la vimos en nosotros... ...que estábamos ahí... ...sí, sí, sí... ...hay personas que tienen esa percepción... ...tima... ...mi prima... ...en la casa de su madre... ...le pasaron unas movidas... ...que se tuvieron que ir a la casa... ...porque era una locura todos los días... ...que se formaba allí... ...ya... ...una... ...una... ...cosa... ...muy curiosa... ...bueno... ...pueden aparecer... ...durante todos los días del año... ...aparte de eso... ...que... ...me refiero que... ...que... ...durante el día... ...pueden aparecer siempre... ...¿vale?... ...pero... ...concretamente... ...aparecen... ...entre la 1 de la madrugada... ...y las 6 de la mañana... ...sí... ...y ahí es donde... ...hala... ...venga... ...y ahí es donde... ...y ahí es donde... ...sí... ...bueno... ...me has hecho ahí el... ...el soporte... ...la venganza... ...la venganza... ...la venganza... ...puta madre tío... ...eh... ...habrá un play o... ...o... ...o PC... ...pongo que play, ¿no?... ...eh... ...luego... ...luego también... ...en mitad de las... ...partidas... ...un poco... ...un poco churro... ...vale... ...vamos para Bramu... ...a la cañadera... ...ah... ...charly, charly... ...charly... ...donde está la chicha, ¿no?... ...sí... ...sí... ...madre mía, amigo... ...especeado... ...no me lo puedo creer... ...a la feo es chicha... ...toma esta munición... ...yor... ...vaoó... ...vao... ...uh... ...visten... ...feos... ...venga... ...viron... ...viu... ...via... ...nueve... ...vao Sea... Justo a la ICO Ahora, coño Yo sigo, yo sigo ¡Hala, venga! En la puerta, en la puerta, en la puerta En la puerta, en la puerta, en la puerta En la puerta, en la puerta, en la puerta En la puerta, en la puerta ¡Hay munición, tómela! ¡Me han venido a sus compañeros! ¡Buah, me está bailando! ¡Déjate a hacer el camino, ¡yúdate! ¡No! Eh, sí, supongo que es vivo, pero me va aquí ¿Estás vivo, señor? ¿Estás muerto? Yo no he muerto, muerto Yo también ¡Ah, espera, espera! ¡Espera, que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡No, no me ha matado! ¡Hijo! No pasa nada, eso de... Aquí morir es lo más... Lo más normal del mundo Sí, sí Es normal que con este spawn ¡Veis a ir a lo suyo! Y con toda la calma del mundo ¡Pero que ir a sapo! ¡Naaa! ¡Vale! ¡Han caído tres! Y me mata otro que me aparece ahí con una porra pegándome porrazo en la cara Si, no se ponerme de asalto Si, ese ataque está eliminado Si, se cae encima y le tira una granada Qué bien que lo pasáis Mucha gente aquí Me ha quedado al 5 de vida Al 5 Venga, voy a hacer un poco de... No, quería intentar hacer una cosa pero al final... No lo he conseguido pero me van a revivir Van a ser majos y me van a revivir, digo yo Está a dos metros, un metro Los médicos más decididos no tengan mucha fe en ellos No, ya Porque... Porque... A no ser que sea yo que esté ahí No... No pueden ir a revivir a los... Los putos perros Si, cariño Tu eres un buen amigo Tu no hay más que enredo, de verdad Pero los gilis No, las mismas ni en que tengo un metro Los gilis ¡Esa munición lleva su nombre! ¡Gracias! Esa munición lleva su nombre Chau Los comentarios son bonitimos siempre ¡Solid! ¡Ay! ¡Ay, mía! ¡Cómo han entrado! ¡eh! ¡Que sigue vivo uno! ¡Hemos perdido el objetivo igual! ¡Seguieron vivo un telo! ¡Por detrás, solid! ¡Solid! Ah, caío ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Colid! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Colid! hola munición justo aquí a mi el puntito alza bravo me encargamos del delta eco que estaba vacío vamos por la mitad y llevamos eh vale hola a delta aquí tengo dos hemos perdido el objetivo venga ya que potras sargento estás muerto y yo también me gusta morir de vez en cuando mi única motivación es morir no vale ah bravo no 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 historia de un piloto frustrado si ya jajajaja te has cañado ya que tu puedes me cae de munición y se ha hecho entonces he disparado por aquí había reunido que hemos tomado el objetivo bravo vale a la alfa no a ver si la estamos recuperando pero astira venga alita yeri vale no 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 la tira venga medio despejáis bravo nada charly o o echo charly no si además Más abajo ahí hay un tanque o alguien que está disparando Acabo de morir Ha sido un placer conoceros Pero no llevo para animarte ahora tío Voy con antitanque Ahí aparezco yo Me he hecho una triple Aunque me quemen el infierno ahora Me he quemado, pero me he hecho una triple Que te caga, hijo de puta Más mones Más mones Más mones Más mones Que aquí Queda alguno Hemos tomado el objetivo Charlie ¡Lo tenemos! ¡El objetivo es nuestro! Ahí ¡Toma! ¡Toma muerte! Buena, buena, buena Venga, vámonos A Charlie Echo Delta Lo he visto Lo he visto, lo he visto Ahora Ahora es perfecto Eh... Esto... A pie, también Vamos para Echo Guarder, yo a ver si lo pillo de... ¡Eh! Izquierda Sí, sí Creo que hay un Franco por ahí arriba ¿Eh? ¡Sí! ¡Por aquí viene! Vale, aquello es un caballo Madre mía Jodercillo, ¿no? El caballo No, no, pero no lo ha matado No lo ha matado Eh... Lo hacen que no me ha matado El que va a morir es yo Madre mía Me está arribando un Franco 12 12 de dónde 12 de dónde 12 de dónde 12 de dónde Vale, lo voy en el mismo mapa Vale, 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 vale ¡Atención! ¡Granada va! A ver, ahí va un tanque enemigo No, 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 no Bueno, esta partida me tengo que ir ya, eh Señores, me sabe mal Ahora Es verdad Tengo que irme En breve No te preocupes, cuando te tengas que ir tú, te vas, no me pagas na' Te has quedado al 1, dejad uno a... A luz A luz ¿Cuántos puede quedar ya? Poco, poco, queda poco. ¡Dios! ¡Dios! ¿El delta? Sí, sí, para el delta, para el delta. Vamos ganando, vamos ganando. Espero que acabe ya. Vamos a ver. Espera, me voy a extender. Es mejor meterte en un mollo de estos de... Vale, pues no. En un mollo que en un cráter detrás de las bombas. Los cráteres... Mira, mira, aquí en el cráter estás a Fargo. Ya ves, ya. Vale, ya ves. Tienes que ver más pelis de... de Delica. Sí, la verdad es que sí. Yo decidí que me lo hacía todavía. Y actualmente también. Que aún... Debería haber. Más. Oh. Cuántos. Cuántas, te están con ti, te están disparando, creo. En la casa, en la casa. ¡Venga! 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 ¡Muerte! Me ha matado a un lagarto, Juancho. Un town tank de eco, eh. Le deco a... Bueno, ya lo he visto. Ha llegado una aeronave enemiga. Alguien me ha matado a un town lagarto. De lagarto. Venga, vamos. Vamos. Que jodidísimo. Vengo anteayuda. Nos están matacando. Sí. Viene, viene, me lo llevo de este lado. Eres asalto, ¿no? Ahí hay otro. Bueno, bueno. Pasamos. Ah, nada, venga, muerto. Tú dices que hay un franco jodidándonos la vida, eh. Ya, tío. Venga, va, que quedan 100 y ya está. Y ganamos. Señores, ganamos. Ganamos, ganamos. Ah, bravo. Ah, que cabrón como me la has hecho. Esta está ganando. La primera hacía de calentamiento, pero esta va aún mejor. Sí, eh. O sea, que... Que cosa. Como has remontado, eh, tú. Sí, 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 vamos para arriba, eh. Lleva al principio de la partida. Lleva al principio fatal. ¡Vaya! Tienes un francotirador en una de las torres, tío. Bueno, hay que quitarse rápido del medio. Franco siempre ahí arriba. Tú nunca te quedes parado al descubierto. Vamos, ni parado ni moviente. No te quedes mucho al descubierto. No, no. Pero... La madre que lo parió. Mira, cae un paraca de atrás tuya. ¡Tía! ¡Buah! Y otro más. Si alguien me revive... Ah, no, te ha matado a ti, ¿no? También. Sí, tío. Me ha reventado también el perro. Vale. Bueno, quedan 30. Ya, por lo que queda. Hemos ganado. Hemos ganado. Ya me puedo ir a decirle al Rubio de que hemos ganado una partida, por lo menos. La segunda. El Rubio, yo no sé si seguirá teniéndolo instalado, pero ellos juegan... Yo porque tengo menos tiempo últimamente y es que ellos juegan a partir de las 12 de la noche pa'lante. Sí, tío. Lo veo, ¿no? Y yo me he tirado cuando coge mucho tiempo, de 12 hasta las 2 de la mañana. Y es que tengo que trabajar después, tío. Es que me levanto eso por vos. Y por eso ahora no juego con ellos tanto, pero antes que juguemos pa' la noche, una audición que te cagas. Pero que esta gente lo tiene seguro también. Y el 4 y el 5 también. Ya, ya. Pero cuando tú te los pilles, pues cuenta con nosotros pa' jugar. Dios mío. Pues yo lo voy a hacer también, que tengo que ir para temas en breve. Ya jugamos más, ¿no? Pues sí. Y Jerry, pues cuando estemos por aquí, ya tú sabes, eres bienvenido. Claro que sí. Siempre es bueno tener un aliado en el aire. Pues sí. La verdad. Pues nada, chicos. Cuidaros mucho. Y un placer. Venga. Hasta luego. Hasta luego, collera. Coxa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.